Yo me llamo la segunda temporada, fue un comienzo de una nueva vida, no cambió la que tenía, sino que me hizo renacer. Cuando me enteré que volví a la tercera temporada, fue una felicidad absoluta, de verdad, dije no lo puedo creer. Yo me comprometo a dar lo mejor de mí, a ensayar muchísimo y en esta temporada vamos a arjonizar el Ecuador. Yo me llamo Ricardo Arjona y vengo por mi revancha.